¿Quién nos gobierna? Quiero leer un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 19, verso 11, y viendo esta palabra, ¿quién nos gobierna? Bueno, esa es la pregunta, si usted escucha a algún periodista en contra del gobierno, y si escucha a favor, nosotros somos en este momento, tenemos que saber quién gobierna en nuestra vida, y quién realmente es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Bueno, Jesús nunca fue sometido por ningún gobierno humano, sino que se sometió, se dejó llevar a la cruz para cumplir lo eterno y cumplir lo que el Padre le había asignado desde la eternidad. ¿Amén? Por consiguiente, nosotros somos iguales. Usted, a veces es impropio decir que usted nació, yo nací el 7 de septiembre, para usted, pero yo fui engendrado en la eternidad. Y nosotros a veces decimos que la iglesia nació en Pentecostés, pero la iglesia no nació, nació en forma física, pero nosotros sabemos que la iglesia fue diseñada eternamente. Nosotros decimos que Jesús nació de María, pero en forma física, pero Jesús nació, Jesús vino, fue una forma que se manifestó a través de María, pero Jesús es eterno, ¿cierto? Venía desde la eternidad. Y nosotros también nacimos de papá, de mamá, ¿no es cierto? Como dijo los Lelutiers de una cigüeña que nos trajo de París. No, no es así. Sino que, pero sabemos que fuimos engendrados y fuimos diseñados por el Padre. Y siempre decimos cuando los chicos eran chiquitos, decíamos, ¿de dónde estaba yo mamá antes de nacer? En la estrellita. Bueno, en la eternidad de Dios, antes que nacieses, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, dice el profeta Jeremías, yo te conocí. Entonces entender que vivimos en un mundo, en este mundo temporal, en este mundo terrenal, pero que somos gobernados realmente por lo eterno, ¿sí o no? Entonces quería leer este pasaje que en un momento crucial de la vida de Jesús, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Creo que una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que Jesús decía, ninguna autoridad tiene sobre mí si no te fuese dado de arriba. Diga, si no te fuese dado de arriba. Por eso es importante, en primer lugar, para empezar, entender lo de arriba. Porque lo que vamos conociendo y por lo que vamos leyendo y por lo que vamos entendiendo, la palabra arriba, en el lenguaje bíblico, podríamos decir, no es así. Porque podemos decir que en lo espiritual no es arriba, sino arriba es lo que más gobierna. Y no tiene que ver con que estar allá arriba en el cielo, sino entender que lo de arriba es lo eterno, es lo que gobierna. Entonces entender eso, que Jesús hablaba de que había que nacer, cuando se acuerda cuando se encontró con Nicodemo y le dijo que tienes que nacer de arriba, arriba, tienes que nacer del Espíritu. Y creo que nosotros lo encontraron después a Jesús un día que se perdió y dijo, ¿dónde estabas? Y Jesús dijo, estoy, estaba en los negocios, en los negocios de mi padre, ¿no es cierto? Entonces, nunca Jesús fue gobernado por lo de abajo, ¿no? Y lo de abajo no tiene que ver, bueno, que el diablo, no tiene que ver con lo temporal, tiene que ver con esta vida terrenal que todos tenemos, ¿no? Porque decir yo soy de arriba, realmente decir, bueno, entonces andás en el tercer cielo, ¿no? Comemos, dormimos, nos duele la panza, tenemos hambre y otras cosas más. Vivimos en esta tierra, pero otra cosa es que eso en donde vivimos comience a ser lo que gobierna, lo que dirige, lo que hace que tomemos las decisiones y que vivamos por las cosas que vemos, sino que Jesús nunca se sometió a eso, aunque se sometió al gobierno de los hombres, lo respetó y todo, pero siempre nos dio un claro entendimiento que el Señor fue siempre gobernado por lo de arriba. Y aún estando en la cruz, Él le dijo a Pilato, si no te fuere dada la autoridad de arriba, ni siquiera vos, vos podrías tener ahora este derecho de crucificarme. O sea, por eso creo que nosotros en este tiempo tenemos que tener en claro quién gobierna, si gobierna lo de arriba o si gobierna lo terrenal. Si estamos gobernados por las circunstancias que vivimos, yo soy el resultado de lo que estoy viviendo ahora, o soy el resultado de lo que el Padre ha determinado para mí. Sí o no, a veces somos el resultado de lo que hoy comemos y eso no lo podemos esconder, pero creo que muchas veces nos encontramos con personas totalmente gobernadas por lo terrenal y están declarando sobre su vida lo que es importante, lo que es importante es todo lo terrenal, todas las cosas de este mundo. Pero qué bueno es que esto de ser de arriba no quiere decir que somos hiper mega religiosos, que andamos allá en la nube, que wow, no, sino que somos gente de sí, la que está, somos personas normales. Somos normales, nos duele la cabeza, tenemos hambre, hacemos pi, hacemos po, todo, todo igual que todo, pero hay otra cosa que gobierna y es realmente lo que tiene el verdadero sustento de toda la vida nuestra. Amén. Y somos en realidad el resultado de esa vida. Quiero en primer lugar entender que la fe es algo en nuestra vida a la cual nosotros nos lleva a vivir una vida sometido a Dios. Mirá, Efesios 3.1, Jesús, le digo, Pablo, supo entender el tiempo escatológico que él vivía, leer los tiempos, los tiempos de él, lo que tenía que vivir, y él en un tiempo donde todo el mundo estaba en prisión y estaba perseguido por el imperio romano, Jesús, digo, Pablo determinó quién gobernaba su vida. Y dice Efesios 3.1, que lo voy a encontrar mucho en la carta a los Efesios, a Filemón también, y en otros pasajes de la Biblia, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros a los gentiles. Jesús, digo, Pablo determinó y entendía en su vida esta frase, esta declaración sobre él, prisionero de Cristo, no era una palabra que le inventó, era netamente intencional, porque aunque estaba en una prisión de Roma, aunque estaba siendo prisionero y perseguido por Roma, él determinó sobre su vida de quién era en realidad prisionero, y quién gobernaba sobre su vida. Aunque estaba metido en un pozo muy profundo, lleno de humedad, y que cada día se enfermaba más y que lo mantenía encorvado, realmente en otros casos decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, si estoy doblado no es por esta prisión, si estoy prisionero no es por Roma, porque yo ya determiné en mi vida en qué prisión estoy. Y la fe no es algo así, que es un pensamiento positivo, sino que el Señor nos da el entendimiento cuando decía que, perdón, Pablo decía, creer, o sea, ser una persona de fe, o ser una persona que cree, es algo al cual yo estoy sometido. Fe no es solamente así, tener buena onda, tener buena vibra, sino fe tiene que ver que es una fe que me somete a una autoridad, a un gobierno, a algo al cual yo realmente estoy rendido. La semana pasada hablamos acerca de la obediencia, de la obediencia de Cristo, que Jesús, aunque era hijo, no realmente él con grande sudor, con lágrimas y con llanto, aquel que lo podía librar de la muerte, dice que él aprendió obediencia, ¿sí o no? Y se transformó en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, yo pensaba hoy en autoridad. Realmente, si es cada uno de nosotros, y no lo vamos a decir obligado, pero que vayamos entendiendo y leer estos tiempos, ¿cuál es, quién gobierna realmente en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos importa? Esta palabra, esta semana la estuvimos viendo en el Barrio Norte, acerca de importar. La palabra, ¿qué es lo que realmente a mí me importa? Y creo que muchas veces somos el resultado de lo que a nosotros, en realidad, nos importa. Y lo que van determinando en nuestra vida. Bueno, si a mí me importa esto, es lo que yo voy a estar preocupado, si a mí me importa aquello. Lo más triste, decíamos allí el día jueves, que eso es como aquel que importa productos, en términos comerciales, que va importando productos para después venderlos en una góndola. Y así también nosotros empezamos a importar cosas a nuestra alma que no tienen que ver realmente con algo eterno, sino algo total y netamente temporal. Y esto nos daría el primer punto para poder discernirlo en esta noche, como un ejercicio espiritual. Realmente, ¿quién está gobernando? ¿Y qué es lo que realmente yo estoy importando en mi vida internamente? ¿Si estoy dejando que la verdad eterna siga siendo edificada dentro mío, en mi alma, o todavía estoy importando cosas terrenales que realmente llevan a gobernar mi vida y a llevarme a un estadio muchas veces de angustia, de tristeza, de desánimo, de flaquezas, y estamos totalmente a veces igual que el mundo de hoy, quejándonos de esto, quejándonos de aquello, hablando mal de aquello, que nuestra boca comienza a hablar cualquier cosa, y eso realmente empieza a contaminar todas las cosas. Por eso necesitamos que el Señor nos libre de todas las dudas para que su autoridad nos sea revelada, no a la mente, sino a nuestro espíritu. Que nos sea revelada nuestra mente. Yo creo que la devoción viene a nuestra vida, no viene porque cantemos bien, sino que esa devoción, ese amor a Dios, no viene porque cantemos bien o porque vengamos mucho a la reunión, sino que viene por revelación. Y cuando a nosotros no se nos revela autoridad, empezaremos a vivir autoridades impuestas. Y el reino de Dios no funciona por autoridades impuestas, sino que funciona por una autoridad que es revelada a nuestro espíritu. ¿Usted cree que Pablo, cuando estaba en la cárcel, él decía, yo soy prisionero de Cristo, como un eslogan y como una palabra positiva? No, porque toda su vida manifestaba y expresaba que era un prisionero de Cristo. Y si usted sigue leyendo la carta a los Efe, dice, por esta causa, siempre por esta causa, por esta causa yo también doblo mis rodillas. Y no era una casualidad, porque las cárceles eran huecos que se hacían en una roca y que los metían ahí adentro, que tenían solo un hueco para orinar y a su vez Pablo tenía otra cárcel que tenía un soldado romano, y que eran todos totalmente doblados. Y él decía, si yo estoy doblado, no estoy doblado por Roma, yo estoy doblado delante del Señor, ante quien doblo mis rodillas. Por eso, quien gobierna es un ejercicio en nuestra vida que no lo podemos hacer en una reunión como esta solamente, sino es cada día. Decíamos el domingo pasado que el salmista, en un momento de crisis, de discusión, decía, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué dejas que lo temporal de esta circunstancia te abate si no empieza a alabar al Señor y glorifica su nombre? ¿Sí o no? Entonces, en este día, ¿dónde están las guerras nuestras? No están en el bolsillo. Las guerras nuestras están en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso, el pensamiento que gobierna nuestras acciones nos va diciendo lo que nosotros creemos. El pensamiento que gobierna nuestras acciones nos va dando una clara evidencia de que lo que nosotros creemos. ¿Se entiende? ¿Qué acciones estamos teniendo en estos días? Bueno, yo no pude hacer esto porque viste cómo está el país. Bueno, hermano, usted me pide ahora, pero usted vio cómo está el país. Y eso, yo no estoy fuera del mundo que yo le decía hoy a Adela. Usted va al supermercado, hoy todo es mil. ¿No es cierto? Todo es mil pesos para arriba. Así compre dos pavadas, una caja de fósforo, un poco de leña, una Coca-Cola y lo que sea. Mil, mil, todo es mil. El tiempo que estamos viviendo no es fácil. No le estoy diciendo que sea fácil. Lo que le estoy trayendo a decir es que lo que gobierna nuestras acciones tiene que ver con lo que nosotros en este tiempo hemos creído y a quién nos hemos sometido en una acción de fe. No en una acción impositiva, sino en una acción del amor de Dios en nosotros. ¿Se fueron? Mañana es feriado. Yo les puedo predicar tres horas, pero no. Por eso, hay personas que son más afectadas por lo que dice otra persona que por lo que dice Dios. Hay personas más heridas o más sometidas. No, pero vos sabés lo que a mí me dijeron, ¿no? Vos sabés lo que dijeron de mí, lo que hablaron de mí, lo que están diciendo de mí, lo que me dijo el doctor, lo que me dijo la psiquiatra, lo que me dijo la psicóloga, y lo que me dijo mi amigo, lo que me estuvo diciendo, están más sometidos a palabras de este mundo, que también podríamos decir en términos son parte de nuestra vida, pero nos empezamos a someter y eso condiciona nuestra forma de vivir. Entonces tenemos más gente amargada dentro de los hogares, gente totalmente depresiva, con un montón de pensamientos que no pertenecen. Imagínate Jesús, estaba en la cruz y le está diciendo, vos realmente, vos estás trabajando para mi papá, porque mi papá es el que te dio permiso para esto. Y esto es para que se cumpla lo que está escrito. Y Jesús en el huerto, no lloraba como una marrana, como un marrano ahí desanimado, sino que dice con gran sudor y lágrimas, clamaba a quien podía librarlo de la muerte, pero no fue librado, sino que dijo, Padre, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y salió de ahí, de la cruz, de aquel lugar victorioso. Y si usted lee en Efesios también, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. O sea, ese fue un momento glorioso. Sometió para el mundo y para una mente terrenal y una mente totalmente de este mundo, era un día de victoria, era un día donde al Señor lo aniquilaban, pero Él estaba sometiendo todas las cosas debajo de sus pies. Por eso tenemos que entender qué pasó en la cruz. Sometió y por consiguiente todas las cosas se sometieron debajo de sus pies y sobre los pies. ¿Y sobre quién? De la iglesia. Porque Cristo y la iglesia es una misma cosa. Están unidos. Entonces, empecemos a mirar, yo creo que necesitamos como generación poder llegar a este entendimiento, que la lucha de los pastores, le quiero decir en este día, no sea la lucha de predicar, no, que estamos luchando con unos demonios que hay allá en Rufino, con unos demonios que hay allá, que se yo, en San Lorenzo, que no hay unos demonios allá en La Bulaya. No, no, no. Los demonios son de corbata también, los doremos todos los días. Si no luchemos para que lleguen a este entendimiento, y no, esto es lo que yo estoy predicando, sino el entendimiento de Cristo, el conocimiento de la realidad. Esto es un puntito de la autoridad. Hay muchísimas cosas. Nosotros hemos luchado por cosas que no tienen valor. El apóstol Pablo dice, yo estoy orando, estoy intercediendo, yo lucho todos los días según la potencia del poder que actúa en mí, para que todos lleguen a este entendimiento. Entonces, dejá de postergarlo en tu familia, que la clase que vas a compartir esta semana en el grupo, no sea la, esto es lo que se habló el domingo, esto es lo que Dios nos ha hablado, es la verdad presente, es la realidad presente a la cual estamos sometidos en nosotros. Y esto es lo que me está afectando, porque estamos más afectados. No, porque mi amiga me dejó de saludar en Instagram. No, porque el otro no me puso like en mi Facebook. No, porque mi tío y mi abuela, y yo todos los días, afectados por un montón de cosas, y no afectados por la realidad de Dios, por la palabra de verdad que gobierna nuestras vidas. No, que esa chica le mandé una carta y no me responde, voy a dejar de congregar. Entonces, por eso nosotros no debemos obedecer mejor por pasar pruebas, sino que debemos, sino que debemos creer mejor para perfeccionar nuestra obediencia y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Para perfeccionar en nuestra vida la obediencia a Cristo y también ir entendiendo la autoridad sobre nuestra vida. La Biblia nos va dando a conocer que Jesús aprendió obediencia, pero nunca fue alguien que desobedeció. O sea, no aprendió obediencia porque era un desobediente, ¿no? Es como aquel, como vos cuando viste, nosotros cuando trabajamos en un lugar que éramos como 40, el que no se va a mate, le decíamos, ¿qué vos te quemaste? ¿Te quemaste la mano? ¿Te quemaste con la pava? ¿No es cierto? Tenemos un dicho que el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Y no es que vos le estás enseñando a... Jesús no es aprendizaje que era desobediente, porque Jesús te lo ve desobedecer en algún lugar. Todo lo que el Padre le había dicho lo cumplió. Sin embargo, aprendió obediencia. O sea, aprender obediencia no es ser desobediente, sino ser perfeccionado desde una base, desde una naturaleza que es obediente dentro de nosotros. Por eso qué maravilloso es saber que nosotros, en primer lugar, somos hijos de Dios y hemos nacido de arriba. Y lo de arriba gobierna lo de abajo. Decirle, vos vivís de arriba. No le va a gustar. Cuando yo decía esto, y se van a poner algunos... Y a algunos le queda bien, vos vivís de arriba. O sea, ¿no es cierto? Si tenés una aprovechada, si está tu hijo ahí, decís, vos vivís de arriba. Pero se lo está diciendo en el espíritu, ¿no? Si lo lee, si se lo decís mal, si lo entiende mal, es porque si no tenés un entendimiento espiritual. Pero te lo estoy diciendo, vos vivís de arriba, ¿no? Y como decía este, le dicen murciélagos, porque no ponen ni el lomo para dormir. Pero bueno, viste los murciélagos duermen con acá. Entonces, pero bueno, me dio un chiste viejo. Pero bueno, damos gracias a Dios. Entonces, en este tiempo, que primera cosa que nosotros tenemos que saber, que para entender autoridad debemos conocer a Dios. Filipenses 3.8, dice Pablo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Creo que en primer lugar, nosotros no podemos responder a una autoridad que no conocemos. Respondemos a una autoridad y nos sometemos a una autoridad que vamos conociendo y que se nos va revelando. Por eso les hablaba de a veces que viven en una autoridad impuesta, que ha sido terrible, y eso ha sufrido mucha gente en la religiosidad. Usted tiene que hacer esto, usted esto, y usted aquello. Por eso Pablo luchaba y Jesús luchaba mucho con los fariseos, con todos los religiosos, ¿no? Hablaba, era fuerte Pablo contra todos los religiosos, y Jesús mismo, con todos aquellos escribas, Jesús cuando lo miró le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes por fuera son muy buenos, pero adentro están muertos. Entonces, una de las cosas que podemos identificar por medio de la palabra, que a veces hemos respondido, le tenemos más miedo a un pastor, a un líder que a Dios, y no un miedo, no un miedo que espanta, sino tenemos más reverencia, apóstolo, pastor, no, no, hermano, mirá, no honres tanto a una persona, sino honrar al Cristo, al cual esa persona está obedeciendo. Porque si vos ves una persona que está progresando en la vida, no lo critiques porque va progresando, sino juntate con él y descubrí cómo vive y a qué entendimiento espiritual ha llegado. Y no es porque este diezma y el otro no diezma, sino que tiene que ver con un entendimiento espiritual que ha llegado, al cual responde en obediencia al Padre. Y esa es su autoridad. Más allá que usted lo puede ver un día en la cárcel, o mañana lo puede ver fundido, o mañana lo puede ver enfermo. Como me ha tocado ir a ver hermanos que han muerto, han muerto, se han ido de esta vida, pero no murieron porque, no se fueron porque fueron de... Era un tiempo que Dios se los quiso llevar, pero son personas que fueron obedientes y respondieron a una autoridad hasta el último momento de su vida. Como dice la carta, la primera carta en la iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis, sé fiel y fiel hasta la muerte. No tiene que ver con situaciones que te generan, que estamos viviendo. Tu mayor prueba para este tiempo será ser fiel y caminar en fidelidad y responder a una autoridad. A lo mejor cuando las cosas de acá no te funcionan, Jesús estaba así, mirá. ¿Sabés qué? Y Pilato lo tenía ahí de pechito, pero tengo que decirte que yo estoy aquí por la autoridad de mi padre, no porque mi padre me permite estar acá. Porque si quiero, dijo Jesús en un momento, mi padre me manda unas legiones de ángeles y acá no queda nadie. Imaginate vos con poder. Más peligroso que loco con un hacha. Imaginate con poder vos. Parece que uno se pone la cintita roja y tiene envidia. ¿De qué te tiene envidia? Una bicicleta que da calambre. ¿De qué te tiene envidia? ¿Quién te va a tener envidia? Eso te lo hace creer el diablo. Pero realmente qué bueno cuando podemos expresar que vivimos bajo una autoridad, que conocer a Dios nos permite no solamente conocerlo de una manera vaga, sino conocer su autoridad, conocer su voluntad, conocer su obediencia. Tres cosas que se van a ir revelando. No estoy buscando la obediencia del pastor. ¡Ay, sí! No, 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 no. Busca al obediente, al perfecto y al eterno que gobierna nuestras vidas. ¿Amén? Por eso no podemos decir que conocemos a Dios y desconocemos su autoridad y gobierno sobre nosotros, sino que realmente estamos sometidos a su voluntad. Por eso Pablo decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia, diga excelencia, del conocimiento de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer para experimentar es que tenemos que experimentar en nuestra vida un abandono de nuestros propios conocimientos. Para experimentar esa verdadera autoridad, Pablo tuvo que experimentar un abandono de todos sus conocimientos. ¿Amén? Por eso nosotros no podemos decir que cuanto más conocemos la Biblia, cuanto más conocemos a otra persona, cuando más nos juntemos y hablemos, no es cuanto más estemos juntos ni cuanto más leamos la Biblia, sino es cuanto más lo conocemos a Él, que está escrito en la Biblia. Porque esta discusión la tuvo Jesús con los fariseos. Ustedes se creen que, se lo voy a decir en la versión de la Biblia de Jesús, ustedes se creen porque saben las Escrituras y leen las Escrituras y todo lo que ustedes saben, pero les quiero decir una cosa, todo lo que ustedes leen hablan de mí y yo estoy frente a ustedes y no me conocen. Todo lo que ustedes están leyendo y todo lo que ustedes se bañan en el conocimiento y a estos pobres los tienen ahí de pechito todo el día y no les dan respiro y les dan con un caño, les quiero decir que todas las Escrituras que ustedes conocen, todas dan testimonio de mí. Entonces no es agregarle más Biblia, no, lo que pasa es que tenés que orar tres horas por día, tenés que leer la Biblia cuatro horas por día. Sí, está muy bien, pero si la haces solamente con un conocimiento escritural y buscar así un conocimiento humano, un conocimiento propio, no te vas porque Dios no se revela por medio de una, sino que se revela por medio de su Espíritu. Claro que la tenemos que escudriñar, que la tenemos que estudiar, que tenemos que orar, pero no tiene que ver para tener más conocimiento. Yo conozco gente que es teóloga, que son, que conocen la Biblia mucho más que yo, que leen un montón de libros mucho más que yo y no quiero decir que yo soy mejor, pero no tienen un conocimiento espiritual. Hay muchos compendios bíblicos que muchos hemos usado y que yo no los uso más ya, que hablaban, teólogos que estudian la Biblia, tengo un libro ahí que me lo trajeron así, pero es agnóstico el que lo escribe, pero tiene un conocimiento mental para desarrollar todos los temas de la Biblia, pero no conoce a Dios ni está sujeto a la voluntad de Dios. Vive conforme a su pensamiento y a su manera de vivir y esta será la lucha que vamos a tener todos los días. Por eso la gente creía en los apóstoles, porque eran gente común, pero usted no puede creer que esa gente común como Pedro escribió dos cartas, Juan 3, y usted va a ver toda la Biblia que fueran gente común, pero tenían el entendimiento. Esa será tu lucha los próximos años. No es meter dentro de la iglesia, dentro de un auditorio a tu hijo, sino llevarlos a este entendimiento de conocer al Señor. No una autoridad que dice, acordate de lo que te dije, sino una autoridad que da testimonio en su espíritu de que es hijo, que es hija y que el Señor le va a hablar aún en los peores momentos el Señor le va a traer convicciones. ¿Sabe qué es convicciones? Viene de la palabra convicto. Una persona que tiene convicciones está convicto por una causa, convicto por una realidad. No le contaron una causa, está convencido totalmente, tiene una convicción interna que nadie lo puede sacar. Como decía el cabo Sabino, aunque vengan degollando. Bueno, eso es lo que funcionaba en los apóstoles. Por eso Segunda de Corintios 10.8 dice, Dios nos ha dado una autoridad a nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice en Segunda de Corintios 10.8 porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me la dio ¿para qué? Para la edificación y no para vuestra destrucción y no me avergonzaré. ¿Para qué te es dada la autoridad? Para la edificación. te lo voy a decir dejá de postergar la iglesia en tu casa porque toda autoridad que te fue dada es para la edificación ¿de qué? del cuerpo del cuerpo de Cristo no es para destrucción nosotros hemos usted puede haber vivido abusos de autoridad no le voy a hacer levantar la mano para que no nos asustemos todos de alguna manera hemos vivido algún abuso de autoridad de algún patrón de algún pastor lo que sea no es ninguna excusa porque la autoridad nunca nos fue dada para destrucción por eso los padres Dios nos ha dado una autoridad para la edificación porque Dios no tiene bastardos Dios tiene hijos y si Dios no dio autoridad decía el escritor a los hebreos Dios no dio autoridad para disciplinar y la disciplina no es para castigo sino es para corrección es para la edificación ¿sí o no? muchas veces la disciplina no tiene que ver con un castigo no en realidad sino que tiene que ver para cumplir lo que te falta a lo mejor usted a usted puede ser por ejemplo en términos de atleta usted a lo mejor corriendo en el barrio usted le gana todo pero si te agarra un profesor de atletismo y te querés correr ganar los 100 metros llanos en la próxima olimpiada de Córdoba de lo que sea te va a decir muchacho hay cosas que hay que completar y eso ¿cómo se completa? con disciplina ¿o no? si vos aprendiste a tocar el teclado en tu casa y aprendiste por correspondencia si te agarra el profe de piano y dice usted bárbaro que bueno usted toca esto toca el feliz cumpleaños toca la marcha anunciada lo que sea pero cuando te agarra el profe y te dice bueno ahora yo te voy a completar ese completar tiene que ver con una disciplina que va a corregir lo que todavía te falta hola Carola entonces que grande que es el señor que a los que ama dice Dios lo 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 disciplina y esa disciplina al principio parece ser causa de tristeza pero al final trae un fruto apacible amén entonces que bueno que a que me encanta esta palabra el señor nos dio nos dio para la edificación todo lo que Dios te ha dado intencionalmente tiene un propósito y el propósito es de él no es nuestro es para que su realidad es para que su propósito siga avanzando así tengas un lugarcito que sea todo lo que Dios te ha dado tiene para no por eso quiero decir que muchos padres porque hoy tenemos tantos problemas familiares porque a veces no usamos la disciplina para edificación sino para destrucción y que bueno que hoy podemos y podemos redimir no estamos acá para pegarnos sino para decirle gracias señor porque no lo vi antes y ahora lo quiero ver quiero realmente derribar todo ese espíritu de postergación en mi vida ¿no? Borges dijo si hubiera vuelto a nacer andaría más en calesitas no andaría tanto en traje y todo eso andaría más descalzo pero ahora me estoy muriendo hay gente que solamente se da cuenta cuando sus días se acaban su tiempo se va acabando y que ahí quisieran nacer y el tiempo ya no vuelve pero que bueno cuando podemos aprovechar en el tiempo que Dios nos ha dado serle fiel a lo que Dios nos va mostrando porque si vos naciste en esta tierra si Dios te hizo nacer y te trajo de arriba y te hizo nacer en esa forma de mujer o de varón en esa casa es porque Dios ha diseñado desde la eternidad un plan eterno y yo tengo que seguir respondiendo esa autoridad porque aunque 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 usted sabía que Jesús nació de María y de José pero eso fue una forma física pero él sabía que respondía a un padre ¿sí o no? ¿sí o no? porque respondía a un padre y no es que José andaba llorando por los rincones ¡ay! se olvidó de nosotros y nosotros que tanto la cuidamos y que tanto le dimos porque ellos también entendieron por eso Jesús cuando lo encontró a Aaron le dijo no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar y crecí en sabiduría para con Dios y para con los hombres Dios lo ponía en gracia ¿se da cuenta? que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en el espíritu para entender que nosotros respondemos a una autoridad que está de arriba pero también respetamos a las autoridades que ha puesto Dios en esta tierra ¿sí o no? entonces por ejemplo si nosotros dejamos que que nuestra alma sea totalmente gobernada nunca vamos a reconocer la autoridad de arriba Felipe en un momento le dijo a Jesús muéstranos el padre y con eso ya está ¿no? o sea usted claro lo lee así con el diario del lunes ya sabe la respuesta pero realmente estaba confrontando a una autoridad que Dios le había dado muéstranos al padre o sea y bueno vos sos muy bueno debemos hacer milagros pero queremos ver al padre y Jesús le dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre porque yo y el padre uno somos entonces toda autoridad no tiene que ver en la que está separada la autoridad nos habla de unicidad de ser uno en el Señor y eso es lo realmente glorioso Felipe no lo podía ver por eso el conocimiento humano diga el conocimiento humano siempre nos deja en un estado de insatisfacción nuestra alma si no está realmente gobernada desde la autoridad de Dios siempre va a estar en un estado de insatisfacción por eso el corazón del hombre es insaciable si y si hoy fuera lleno de algo va a saber que mañana estaría diciendo que es que algo me falta o sea por eso que el objetivo de Jesús era en la tierra mostrar al padre Jesús nunca anduvo en la tierra separado de una autoridad Jesús mientras caminó en la tierra siempre estuvo para mostrar y manifestar la autoridad de Dios sobre su vida si o no y eso era claro Jesús siempre decía el que me ha visto a mí esa es manifestar una realidad el que me ha visto a mí que ha visto ha visto al padre ahora esa misma pregunta esa misma respuesta nos cabe a nosotros mira Juan 5.19 dice respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también el hijo lo hace igualmente ¿cómo me gusta esto? lo hace el hijo igualmente qué unicidad qué perfección lo que ha visto es lo que hace no se sale del libreto ¿qué meto una nota acá? no, no, no está escrita la partita por eso su autoridad es la que rige su voluntad entonces esa autoridad es la que va rigiendo su autoridad en tu vida es la que realmente te va doblando no en una forma vamos a decir impositiva opresora sino por medio de su amor es por eso que las personas que operan en la naturaleza divina no tienen resistencia a la voluntad de Dios una de las formas que usted puede detectar si realmente está respondiendo a esa autoridad es porque se ha despojado de toda resistencia a la voluntad de Dios la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta la voluntad de Dios es sí amén no bueno vamos a ver lo tengo que ver viste porque yo la verdad y viste viejo y la cosa y bueno los días los tiempos es yo vamos a ver quizás simplemente te regale una rosa no dijo Sandro no 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 la voluntad de Dios no tiene que ver con un con un vamos a decir no lo tengo que pensar no no realmente obedece por una naturaleza gobernante en nosotros Filipense 2.12 dice esto dice así por tanto al 13 por tanto amados míos como siempre habéis que iglesia la iglesia de Filipo no siempre habéis obedecido esto es lo que dice la madre después que se va y deja lo salvaje en su casa dice o como le gustaría a los padres decir esto no mira siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor traído a nuestros días sería es que el líder no me dijo nada es que si usted está trabajando en un lugar y se fue tu jefe es que el jefe no me dijo nada te hacen get out ahí está la puerta vaya viendo que su le va a llegar una carta y no de felicitaciones espere ya debería saberlo entonces fíjese lo que dice acá porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer esto es maravilloso ¿no? el Dios es el que produce nunca ha tenido un conflicto con alguien dice yo esto lo voy a arreglar a ver pero usted dice por ahí se le prende el orram la lamparita o el Espíritu Santo le habla y dice no mejor no le digo nada y que el Señor le hable más vale voy a orar y que Dios le traiga a revelación porque si camina la naturaleza divina el que va a producir el querer como el hacer la buena voluntad es Dios y por más que usted lo obligue y por más que usted le ponga candela como dice y por más que usted le ponga esto yo le voy a retar a mi líder a mi hermano que no viene a los grupos que esto es un desastre tengo que hablar con vos y empieza a bajar todo el todo el vamos a decir el todo el repertorio no funciona y usted quiere porque opera en una naturaleza caída y usted quiere operar y lo hace por fuerza sí, sí, sí le voy a meter palo yo voy a hacerlo ¿no? y si no es que es el Señor que va a dar testimonio el Espíritu Santo que va a trabajar aún siendo usted como cada uno de nosotros débiles personas comunes dice que Dios cuando Pablo hablaba y se miraba y dice Dios escogió a mí el menor como un abortivo o sea que Pablo no se reconocía que él era una persona simple igual que usted ¿sí o no? pero que Dios le dio una tarea yo esta semana estaba viendo cuando ¿se acuerda de Cornelio? cuando Cornelio era un hombre que hacía ofrendas era un hombre generoso que hacía ofrendas y un día lo visita un ángel y le dice tenés que ir mandar a Jope a la casa del curtidor que allí mora un hombre que se llama Simón Pedro y que le digan a ese hombre que venga y te diga que anuncie el reino y usted pregunta ¿y por qué no se lo dijo el ángel? porque los ángeles no pueden hay que ir a buscar al angelito Pepe al angelito Cacho al angelito Gabriel a otros angelitos que usted no los calificaría para nada y encima manda tres personas a buscarlo y Pedro se hace el malo no yo no voy a comer cosas inmundas estaba teniendo una visión allá ¿no? una visión clarita que tenía que comer tenía que ir a predicar a los gentiles tenía una lucha con Dios tremenda y usted dice yo ese no lo llevo pero ni a la esquina y Dios lo hace bajar llega allá y Pedro se manda un mensaje que dura un minuto veinte y el Espíritu Santo cayó y todos comenzaron a hablar en otras lenguas y estaban los de la circuncisión ahí mira esto que son gentiles esto que no conocen nada de la ley que no saben nada de esto el Señor los está bautizando con Espíritu Santo y fuego estaban hablando en lengua y pa 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 el evangelio corría porque un hombre porque el ángel los ángeles yo digo ¿por qué no le dijo el ángel? porque tenía aquí Gladys porque tenía aquí Pedro porque tenía aquí Daniela porque tenía aquí Graciela porque Dios te ha escogido a vos para que edifiques para que manifiestes la vida del Hijo de Dios en esta tierra porque usted y yo somos lo más desobediente que puede haber ¿o no? levante la mano a ver por eso por medio de la lucha no es contra ese desobediente sino la lucha es de poder llegar al entendimiento en vez de dejar no, que este tiene que aprender porque va a saber no, llegar a un entendimiento por eso lucho por eso trabajo por eso me esfuerzo para que realmente Cristo sea alumbrado Cristo sea edificado conozcan la realidad del Señor que cuando usted más más letra le pone que oré por eso dice que bueno dice no obede como en mi presencia solamente eso es es claro ¿no es cierto? cuando está el pastor así me decía Rodrigo cuando vos te vas papi hay hermanos que hablan no, no, no siempre es así por eso hay quienes pretenden obedecer a Dios pero no sujetarse a los hombres no es cierto por eso esa conducta es el resultado de experiencias negativas con figuras de autoridades que ha habido en nosotros una mala experiencia no anula una gran verdad de Dios por eso alimentar ese comportamiento solo asegura en nuestra vida una inmadurez crónica crónica ciclos repetitivos gente cíclica gente que siempre está repitiendo los mismos problemas que viven en la postergación que no han determinado expresar el gobierno de Dios y su autoridad por medio de hombres por lo tanto quien no puede reconocer a una persona puesta por Dios para ejercer autoridad sobre su vida entonces no podrá obedecerle a Dios por eso Dios por eso el ángel le dijo anda a verlo a una casa que está junto al mar a la casa del curtidor allí Pedro estaba ahí en la azotea orando y teniendo una visión y tres hombres golpeaban la puerta Pedro te busca en tres hombres dice que tenés que ir a predicar bueno a los gentiles no quería ir pero Dios los llevó entonces podría el ángel le dijo pero Dios está llamando a hombres y mujeres que realmente en este tiempo son gobernados de arriba primera de tesalonicenses 1.4 ya voy a terminar acá encontramos una iglesia una de las primeras cartas que se escribió y una de las es la carta de los tesalonicenses y acá encontramos una iglesia realmente que tenía un espíritu así de evangelización de contagiar de ir adelante y dice en primer tesalonicenses 4.10 al 10 perdón porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección por eso tenemos que entender en primer lugar que las cosas no se solucionan con palabras solamente llevamos mucho tiempo hablando cosas sin experimentar los verdaderos cambios sino necesitamos el poder de Dios en nuestra vida y que realmente tengamos la plena certidumbre mire lo que dice ahora conocemos vuestra elección versículo 5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente solamente sino también en poder y después dice en el espíritu santo en plena certidumbre como bien sabéis cual fuimos entre vosotros por amor a vosotros acá hay tres cosas muy importantes que no las voy a detallar porque no terminaríamos primeramente encontramos que dice la palabra de Dios como llegó a ustedes el evangelio por eso hay gente que nunca termina de obedecer porque se la pasa hablando 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 y hay cosas que se van a solucionar cuando nos sometemos a la autoridad de Dios nos sometemos al poder de Dios llevamos mucho tiempo hablando cosas por eso en este país que es totalmente cíclico tenemos muchos buenos discursos tenemos muy buenos relatos tenemos muy buenos oradores políticos que nos llenan la cabeza y que nos dan realmente una esperanza pero al poco tiempo caemos en lo mismo nosotros tenemos que saber que Dios no es igual la autoridad de Dios no se basa solamente en el hablar la forma de hablar que Dios nos ha dado es solamente para la promulgar para decretar para hablar la palabra de Dios pero a mi me encanta como dice la palabra no llegó a ustedes solamente con lo que hablamos sino llegó a ustedes con poder y por medio del Espíritu Santo y en plena certidumbre nos habla acerca de la fe habla de una vida totalmente rendida yo creo hermanos que nosotros tenemos que ver respondemos a una autoridad cuando como recibimos las cosas entonces si nosotros nos gustan como decía el libro este de Víctor Hugo Morales mentime que me gusta buscate una iglesia que te mientan y que te dejen contento como dice la cantante endulzame los oídos wow que hay gente que le gusta que le digan cosas bonitas veo delante tuyo el auto que viene la casa veo 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 una vida de padecimientos de dificultades pero en medio de todo eso lo de arriba en tu vida en tu casa sigue gobernando el Señor está ahí y fíjese que eso fue de tanto testimonio para los hermanos en Tesalónica que dice nosotros dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación ¿con qué? con gozo del Espíritu Santo entonces nosotros si no manifestamos a Cristo lo que vamos a manifestar como iglesia es la inmadurez debemos manifestar a Cristo y a Cristo se lo manifiesta por la madurez por el crecimiento de Cristo en nuestra vida por morir a lo de abajo y ser gobernado por la vida del Espíritu por eso muchas veces nosotros que somos casi venimos de una iglesia carismática pentecostal y que muchas veces creíamos que solamente vamos a ver al Señor cuando los enfermos se sanan ¡oh sí! mirá el próximo culto de sanidad vamos a sanar a todos los enfermos y ya vas a ver cómo la gente va a creer seguimos creyendo que Dios sana a los enfermos y lo seguimos practicando otro dice bueno debemos manifestar al Señor lo que sentimos en la reunión vamos a hablar en lengua le vamos a dar una palabra y vas a ver cómo va a sentir el poder de Dios oh vas a ver que cuando predique la palabra vas a sentir esto y esto solamente ha dejado un montón de personas con mimos externos con cosas externas pero realmente pocas personas que manifiestan la vida la vida de Cristo pocas personas que manifiestan la verdad que han muerto al yo que han dejado de ser ellos los más importantes para que sea Cristo el que gobierna en nuestro hogar que hemos dejado claro que seguimos practicando la sanidad y debemos orar por los enfermos y como dice la palabra pondrán las manos sobre enfermos y sanarán y si hubieren comido cosas mortíferas no les hará daño si comieron en milanesa suegra con vidrio molido no les hará daño no se tengan miedo si le metieron un gualicho en el mate no les hará daño pero usted tiene que saber que esas son cosas gloriosas pero eso es lo que nosotros nos hemos pasado cuánto tiene la iglesia hemos visto y no digo que no campañas multitudinarias gente sanando saliendo los rengos que salieron como una hermana ahí va la hermana ahí la hermana se sanó del pie pero seguía igual ¿no es cierto? encima le enfermó el otro bueno como teníamos una vez un evangelista que lo sacamos rajando que venía acá nosotros teníamos un hombre que había tenido una ¿cómo se llama? un problema una CV y no caminaba y que el tipo lo agarró de acá fuerte viste así y lo hacía caminar claro porque cuando lo soltó se cayó pero para la foto era bueno y esas son las trampas los engaños y creemos que por el sentir y por todas esas cosas externas el mundo va a cambiar y no si creemos que que podemos orar y que la gente se sane y es más necesitamos que se levante gente realmente y opere bajo la sanidad y se han liberado y muchos hermanos que han sido sanados pero realmente necesitamos manifestar a Cristo porque a veces esos milagros lo único que manifestaban y expresaban el evangelista el super hombre y no se trata de hombre se trata de Cristo que Dios puso gracias apóstol maestro pastor profeta evangelista a fin de que perfeccionar para que para perfeccionar el cuerpo para la obra de o sea no no se trata de que vamos a seguir dándole jueguitos externos para que la gente se sienta bien por eso usted va a prender la tel ¡uh sí! veo para Chávez esas cosas veo para que la gente yo no digo que Dios no lo pueda hacer pero han hecho de eso un circo y lo que nosotros necesitamos es manifestar a Cristo la naturaleza divina que gobierna que responde a una autoridad y por lo que si yo respondo a la autoridad de Dios voy a respetar a mi padre voy a respetar a mi madre voy a honrar a mis hermanos voy a honrar a la iglesia voy a honrar no al que canta bien sino también al que canta más o menos ¿no es cierto? nosotros teníamos una vez una hermana que venía acá de Junín a cantar y cantaba ¡wow! y había un pastor ahí sentado y dice ¡ay esta hermana cómo ama a Dios! dijo pero poco a los hermanos claro porque desafinaba que daba miedo ¡cómo ama a Dios! decía pero a los hermanos no los quiere mucho ¿no? pero bueno entonces si vamos a manifestar algo porque decían ahí se tiene y venía el culto porque esta noche el Señor se va a manifestar y esa palabra manifestar era brava si vos ibas al baño yo te estoy hablando un tiempo nuestro si vos ibas al baño y me duele la cabeza se manifestó el diablo ya te está atacando me duele el demonio todo era el diablo todo lo otro hermanos ¿qué tal si manifestamos a Cristo? si somos la expresión por medio del entendimiento que vamos teniendo de parte de Dios se hace cada vez más clara la expresión y la manifestación del Hijo de Dios en diferentes lugares en la forma de Gladys de Egle de Jesús de Tommy de Tommy en la forma no tenemos que ser iguales pero tenemos en la versión Graciela y Felipe Cristo se va a expresar y se va a manifestar no tenemos que crear robot se entrega usted al Señor paz del Señor y algunos como pescado muerto y paz del Señor Dios te bendiga hermano todas palabras una frase que cree que nos hace más espirituales hoy me leí cuatro capítulos hermano ¿usted sabe lo que leer cuatro capítulos de la Biblia? wow tengo los ojos que me salen cuando estoy todo el día con el Instagram no, no, no hermano no Dios nos debe llevar ese conocimiento dice el verso 7 de tal manera que habéis sido ejemplo para los de Macedonia y de Acaya que han que siga porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y como convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos librará de la ira venidera por eso creo que quiero terminar aquí porque si no voy a seguir no tengo cuatro jamás pero creo que vamos a dejar acá yo creo que una de las cosas dice te convertisteis de los ídolos y creo que cada uno de nosotros también en nuestra vida hemos tenido por ahí y algún ídolo y no estoy hablando de Seferino Namuncurá ni estoy hablando de la Virgen de Cacupé ni estoy hablando de ni eso sino entender que muchas veces hay ídolos dentro de nuestro corazón y que necesitamos realmente despojarnos porque a veces los ídolos en nuestra vida nos traen amargura y eso es lo que a veces empieza a operar en nuestra vida tenemos que saber que esos ídolos que hay en el alma es cuando un instrumento que Dios nos dio se transformó en un ídolo en nuestra vida y la idolatría hace que todo lo demás pierda porque Dios se va se va diluyendo y los ídolos se van agrandando yo quiero anotar algunos ídolos a veces el ídolo es la familia a veces el ídolo es el trabajo a veces los ídolos son exactamente no digo que está mal pero a veces empiezan a ocupar un lugar en nuestra vida que empiezan a gobernar todas las cosas y es a lo que respondemos y creo que Dios en estos días nos va a ayudar a poder rendirnos al Señor tenía una palabra y si ustedes no se enojan que está en primera de Samuel a ver si la encuentro no la tengo anotada pero vamos a buscarla en capítulo 30 siempre es un texto que me gusta mucho en segunda de Samuel siempre me confundo si es primera o segunda segundo porque no es una carta segundo de Samuel como 35 al 6 y es primero nomás estaba bien dice podemos leer si tenemos tiempo dice y dos mujeres de David a Yenomán Jerrelita y Abigail la que fue mujer de Naval de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por su hijo y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios o sea acá dice la palabra de Dios que estaban por apedrearlo a David habían llegado a su casa toda su casa había sido quemada dice cuando si usted lo lee después en su casa el versículo 1 dice que David y los hombres vinieron a Ciclac y el tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Ciclac habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego y le habían llevado cautiva a las mujeres y todo lo que estaba allí desde el menor hasta el mayor pero nadie habían dado muerte sino que los habían llevado a seguir su camino y dice la palabra acá que estaban todos en amargura del alma cada uno por sus hijos por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios no está mal preocuparse por la familia no está mal dice que ellos lloraron y lloraron hasta que quedaron sin fuerzas y dice que David tenía dos mujeres a las cuales se habían llevado y todo el pueblo y dice estaba en amargura de alma la amargura del alma es cuando un instrumento en nuestra vida se vuelve un ídolo y la idolatría hace que todo lo demás se pierda porque empezamos a mirar eso como lo más importante y dejamos de buscar a Dios no estaba mal llorar no estaba mal preocuparse pero entró una amargura y la amargura es algo que empieza a crecer internamente en nosotros y empieza a empieza a como a romper a quebrar esa comunión y empezamos a dejar de verlo al Señor sobre todas las cosas y fíjese que David respondiendo también a una autoridad dice que él se retiró como a un tiro de piedra y se fue a orar mientras buscaban apedrearlo él se fortalecía en Dios y es una foto para estos días quizás también al ver un montón de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor empieza a trabajar la amargura dice que la palabra amargura también encontramos en el libro de Hebreos que muchas veces por la amargura es Saúl y como perdió su primogeritura y como entró la amargura y entró el dolor entró la angustia porque dejamos que las autoridades de este mundo empiecen a determinar su forma de creer su forma de vivir y dice que algunos lo querían matar a David y le echaron la culpa a David de lo que estaba viviendo las familias yo creo que en esta noche también nosotros podríamos liberarnos de toda culpa y liberarnos de toda amargura y fortalecernos en el Señor en nuestra autoridad y que Dios ha puesto hombres y mujeres que también Dios ha puesto gracia para guiarnos y llevarnos más allá como la iglesia no tengo el tiempo como la iglesia aquí en Tesalónica que habían recibido la palabra de Dios no como de hombres sino como que venía de Dios y se convirtieron de los ídolos a Dios y yo creo que esto también será un trabajo en nuestra casa de derribar todos los ídolos que traen que empiezan de alguna manera a traer amargura en nuestro corazón y que seamos como aquel David que se va a retirar como a un costado y es la misma figura de Jesús Jesús cuando estaba en la tierra los apóstoles se despertaban y iba ¿dónde está el Señor? y allá lo veían que estaba se había retirado para hablar con el Padre y recibir los diseños y todo lo que iba a hacer porque estaba respondiendo a una autoridad por eso cuando nosotros dejamos de depender de Dios nuestra alma se empieza a llenar de amargura porque realmente la expresión de esta tierra siempre te traerá preocupación y temor Jesús en un contexto de dificultad dijo mirá las aves del cielo que no tienen granero que no tienen nada y mi Padre que está en los cielos no le deja faltar nada hablando acerca de la ansiedad ¿no? creo que también en este momento que tenemos nosotros que en este sea un tiempo que puedas decir Señor realmente ¿quién gobierna? yo no sé si los políticos que tienen un lío bárbaro ¿quién gobierna o no gobierna? si el fondo monetario porque usted va a escuchar uno que es el fondo monetario que pone las restricciones el otro dice que gobierna el ministro de economía el otro te dice que gobierna el presidente de la nación el otro te dice la vice el otro dice el fondo y nadie sabe nada no estamos en discusiones políticas lo que nosotros estamos si nosotros nos vamos a retirar porque eso nos genera amargura nos trae tristeza nos trae desazón incertidumbre no sabemos cómo vamos a hacer mañana qué cosas vamos a hacer pero dice que David se retiró y se fortalecía en el Señor y Dios le devolvió aquel día le devolvió a las mujeres a todos la familia ninguno perdió nada y al contrario ese día se encontraron un gran botín de guerra que se lo repartieron y fueron enriquecidos yo quiero en este día que tu recompensa en este día yo no te lo voy a poner como una iglesia que te va a hacer sentir bien y endulzar tu dolor ¿sabes cuál es la recompensa para este tiempo? la recompensa no es un botín de economía la recompensa es el aumento de Cristo en nosotros es el aumento de una verdad que va calando profundamente y se hace real en medio de la opresión reinando y eso va a transferirse a una generación que tiene el testimonio como dijeron eso de Tesalónica nosotros fuimos y lo contamos a todos lados que recibimos la palabra con certidumbre por medio del poder por medio del Espíritu Santo no fue de hombre sino de Dios y eso nos convirtió dejamos los ídolos tenían ídolos por todos lados los dejamos y nos convertimos al Dios vivo al Dios real al Dios que vive y que habita en corazones hablo la palabra de Dios dice nuestro Dios reina todas las cosas están así nosotros tenemos que mirar los tiempos finales estamos creyendo en una escatología victoriosa que la iglesia no va a estar en un desastre en una debacle sino que va a estar victoriosa y en una iglesia de victoria triunfante en Cristo poderosa manifestando la realidad del Hijo de Dios y teniendo la clara expresión de que una vida interna se ha hecho claramente visible que nos hemos convertido al Dios vivo dejando los ídolos y levantando el nombre del Señor por eso en un capítulo glorioso como es el capítulo de la fe se lleva el capítulo 12 el 11 se lleva al 12 y te dice esos son hombres y mujeres que creyeron como Sansón como Jefté como Noé como Moisés pero ustedes pongan los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar o sea Sansón Moisés espectacular pero poné los ojos en Jesús que no se te transforme David en un ídolo que no porque hay gente yo quiero ser como David yo canto como David yo quiero ser como Moisés que quiero tener la vara no, no en la recompensa tuya y el botín de este tiempo será Cristo aumentado Cristo manifestado gobernando en tu casa la autoridad a cual los padres están respondiendo esto no se arregla solo con palabras se arregla con el poder de Dios obrando en esta generación que tiene las evidencias claras de que Dios es real la mayor lucha que vamos a tener en este tiempo en tu cara de Dios no es real el agnosticismo la sabiduría de este tiempo aún dentro de los cristianos negar la existencia de la vida de los cristianos usted lo va a encontrar en los colegios lo va a encontrar cada día más fuerte y si usted no responde a esa autoridad cualquier autoridad que se levante en tu casa los va a gobernar se va a gobernar esta autoridad son autoridades para Pablo sabe que eran principados y potestades en los lugares de los colegios Dios nos ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas pero si nosotros lo desconocemos y vivimos en la ignorancia y creemos nada pero eso no tiene nada que ver son principados son potestades que operan para traer y imponer gobierno y autoridad en la mente y en el corazón de los hombres necesita cada día responder esa autoridad quien gobierna que el Espíritu Santo nos dé el testimonio Jesús fue al Jordán y en el Jordán el Padre le dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo el contentamiento y mi alegría ¿sabe por qué? porque después tenía que ir a la cruz usted no es lo que lo que usted siente usted no es lo que tiene usted es mi hijo amado del eterno y en esa eternidad quiero expresarlo vamos a ponernos de pie que le parece así nos vamos pero vamos a darle gracias al Señor que el Señor nos dé mayor entendimiento que leück hermoso chino tú tú Gracias por ver el video.